Vecinos de la Colonia División del Norte del municipio de Salvatierra se organizaron para pintar las fachadas de sus viviendas y limpiar las zonas en abandono, en lo que es considerado una de las colonias de enfoco rojo, es decir, de las más conflictivas. Es por ello que desde muy temprano se coordinaron unos trabajos encabezados por la alcaldesa Alejandrina Lanusa Hernández, regidores del ayuntamiento y directores de la administración municipal, quienes ayudaron con las tareas de mejoramiento de la imagen de esta zona en este municipio. La presidenta municipal Alejandrina Lanusa dijo que en dicha colonia también se ha trabajado en acciones de prevención del delito, se han realizado actividades culturales, acciones por parte del Instituto de la Mujer y se han mejorado las calles, se está cambiando el alumbrado público y se han limpiado y pintado el área de la deportiva, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, la municipio mencionó que este proyecto de Salvatierra 2.0 se realizará en este año en las comunidades de San Nicolás de los Agustinos, San Pedro de los Naranjos, en las colonias Guanajuato, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Santa Anita. Solamente son colonias, también son comunidades, entre las colonias está la colonia Guanajuato, la Álvaro Obregón, la Lázaro Cárdenas, la colonia Santanita y lo que circunda, pero también tenemos comunidades como San Nicolás de los Agustinos, como San Pedro de los Naranjos, que van a ser intervenidos en este momento, San Nicolás, San Pedro y esta colonia se fueron intervenidos con el cambio de luminarias para cambiarlas a LED y bueno, pues esto vamos a estar avanzando durante todo este año. Es importante para todos nosotros porque se trata de tener una muy buena imagen para la calidad de vida de las personas, es cambiar no solo la parte externa, sino comenzar a cambiar el tejido social, porque además de esto hay trabajo de prevención del delito. En Salvatierra, Guanajuato, informó para Expresa TV, Saúl Almanza.